El debate ha terminado, ya han escuchado la defensa que ejerció el doctor Tomé respecto a cada uno de ustedes, pero la ley nos obliga a que antes de que pasemos a deliberar, les conceda la palabra, la última palabra, algo que ustedes quieran decirnos antes de que pasemos a deliberar. Ya no sobre el hecho, alguna cuestión que quieran manifestar antes del acto de deliberación. Les vamos a alcanzar el micrófono uno por uno. El que se pone de pie, cada uno a su turno, y lo que quieran decir, si quieren pueden no decir nada. Buenos días. Sí, señor Lucas Pertossi. Sí, yo ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy, y muy triste por todo lo sucedido. Y a todas las personas que afecté, les quiero pedir sinceramente mi disculpa. Nunca tuve intención de matar a nadie, ni participar de ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme, y no tengo nada para decir. Gracias, señor. Blas y Nali. Buenos días. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy, y es muy triste, en realidad. Nada, no hubo ningún plan, ni nada de lo que se hizo. Gracias por escucharnos. Gracias. Matías Beniceli. Bueno, primero que nada, quiero pedir perdón a la familia de Fernando, porque nunca quise que esto pasara. Nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pueda volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie. Gracias. Ciro Pertossi. Buenas tardes. Nada, quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor, que me pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo, nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. Nada, no. Pedirle perdón. Si murió alguien en el frágil, es muy feo. Pero es muy feo lo que nos acusan tampoco. Listo. Gracias. Ayrton Biolas. Hola, muy buenos días. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Muchas gracias por este espacio que me están dando. Que Dios lo bendiga. Máximo Thompson. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas. Sé que a veces las disculpas no alcanzan. Pero ojalá pudimos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer. Y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio. Y siempre vamos a acatar lo que usted decía. Gracias. Gracias, Thompson. Blas, perdón. Enzo Comelli. Muy buenos días, tribunal. Yo sinceramente quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia le quiero pedir disculpas. Y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho agarrante. Que falleció una persona, como mis amigos dijeron, de nuestra misma edad. Que al igual que nosotros, tenía toda una vida por delante. Yo de verdad le quiero dar mis sinceras disculpas a todos. A todos los involucrados. Que no fueron solo nuestras familias. Solo la familia de Fernando. Sino cada una de las personas que dieron testimonio. Y pasaron este calvario. Que se sentaron ahí. Y yo quiero agradecer por este espacio. Y siempre, como dijeron, voy a estar a su disposición. Y agradeciéndole. Muchas gracias. Y que tengan un buen día. Gracias. Luciano Pertossi. Hola, buen día. Primero quiero pedirle disculpas a la familia de Paz del Sosa. Y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Decir que nunca quise ni quería participar de una pelea en donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo. Por todo lo malo. Y siento que lo que ustedes decían o digan. No va a ser lo correcto. Y bueno, le pido a Dios que sea algo bueno para todos. Gracias. 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 Gracias.